¿Qué tal amigos de Lizo México? El día de hoy te traigo un video muy bonito. ¿Cuál es la importancia de que los niños tengan una pequeña mascotita como esta? Si tú quieres saber cuáles son, acompáñame en este video. Sin duda alguna, los niños que cuidan mascotas desarrollan algunas habilidades mejor que otros. Ellos entienden la importancia y el respeto hacia los animalitos. También adquieren algunas habilidades como el respeto y también es muy importante que se responsabilicen sobre sus animalitos. Entonces, adquirir a un animalito a qué edad es bueno para los niños. También, ¿estos animalitos son buenos para los niños? Aquí te voy a decir sí o no. Las mascotas o animales domésticos pueden ser de vital importancia para el desarrollo afectivo de los niños. Es muy importante que sepamos también que hay algunos riesgos al adquirir cualquier tipo de mascota. Así como también es una responsabilidad muy muy importante, tanto para los papás, que son los responsables, como los niños. Es un hecho que todos los niños quieren tener una mascota en su casa, pero también es muy importante aclararles que es una responsabilidad muy grande el tener un animalito que te acompañe durante tus actividades diarias. Es muy importante también que sepan los papás que no es solo responsabilidad del niño, sino que también tenemos que enseñarles el respeto a la vida de un ser que va a depender 100% de nosotros. Sin duda alguna, el convivir con las mascotas es uno de los hábitos más bonitos que se tienen. Desde muy temprana edad, educar a los niños a que respeten a los animalitos y compartan su vida con ellos, los hace crear una seguridad más grande en ellos mismos y también les ayuda a saber la diferencia entre lo que es bueno y malo para sus animalitos. Además, la relación con otro ser vivo ayuda en los aspectos de la comunicación no verbal y la seguridad de los niños. También, los niños que conviven con mascotitas tienden a entender mejor los procesos vitales como lo son el nacimiento y la muerte. En los casos de los celos, el tener una mascotita podría ayudar a mermar los celos que haya con un nuevo hermanito que tenga el niño, así que también esto es una muy buena razón para adquirir una mascotita. Por todos estos aspectos, es que nosotros podríamos decir que sí al momento de que un niño quiera adquirir algún tipo de mascotita. Claro, siempre teniendo en cuenta que nosotros somos los adultos responsables que ayudaremos al cuidado de un ser viviente que dependerá 100% de nosotros. Ahora, ¿por qué adquirir un erizo es bueno para un niño? Los erizos son mamíferos que existen en Europa, Asia y África y existen alrededor de 16 especies de este tipo de animalitos. Sus púas son rígidas y huecas y están llenas de queratina. No son venenosas, aunque como se podrán dar cuenta, tampoco son afiladas y solo las utilizan cuando ellos se sienten en peligro. Recordemos que su sistema de defensa es hacer cebolita, como este pequeño bebé, pero ellos no lanzan sus púas ni tampoco son venenosas. Ellos pueden llegar a medir entre 15 y 20 centímetros y pueden llegar a pesar hasta 400 gramos. Sí, algunos son más gordinflones que otros, pero sin duda alguna son una tierna mascotita. Sus cuidados son sumamente fáciles y no requieren de un espacio muy grande para que ellos puedan vivir. Tampoco requieren mucha atención, ya que ellos pueden llegar a dormir hasta 20 horas al día y por la noche ellos salen, comen un poco y pueden hasta jugar consigo. Comen una sola vez al día y no es necesario que los estés cuidando en todo momento. Puedes limpiar su casita una vez a la semana y ellos solo requieren bañarse dos veces al año. Es muy importante destacar que estos animalitos no son roedores a comparación de los puercoespines. Recordemos que los puercoespines, sus púas son desmontables y ellos son venenosos. Estos pequeños animalitos no lo son ni tampoco pertenecen a la misma familia. Además, no podemos negar que esta tierna mascotita puede ser tu fiel compañero a donde quiera que vayas. Sin duda alguna, tener un erizo es una muy buena opción. ¿Y tú? ¿Ya tienes a tu bebé? ¿Qué esperas para obtenerlo? No olvides contactarnos en todas nuestras redes sociales y seguirnos en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Daniel Mandojano. Hasta el próximo erizotipo. Gracias.